Pedía que le auxiliaran porque dice que Marchetti le habría querido prender fuego. Y era una mujer que estaba totalmente mojada con tíner por el olor que tenía. Entonces le auxiliamos, yo entré adentro y cuando vi que este señor estaba con un soplete en la mano o algo así, entonces me asusté, me volví, llamamos a la policía, llamamos a los bomberos. Y bueno, de ahí todo lo que ocurrió después, que llegaron dos autobombas, los bomberos, patrulleros, todo muy rápido. Y bueno, todo terminó así, felizmente, terminó bien. Lo que nos asustaba a nosotros un poco era que yo tengo la carpintería pegada a la casa de este señor y tenía miedo que se prendiera fuego adentro. Claro. Cristian, te dejo acá con el señor Estasoriel para que te den detalles, ¿no? Lo veo realmente bastante convencional porque no ha sido un momento muy fácil. ¿Lo escuchás, Cristian? Bien, bien, ¿cómo te va, Cristian? Pegado, pegado. O sea, el taller de carpintería está pegado a la casa de este señor Manchetti.